Bueno, precisamente es eso lo que quiero un poco arreglar con este tema de las redes sociales y demás. Ahorita dar un pronunciamiento es muy adelantado. Hay personal capacitado, investigadores de accidentes aéreos, que están trabajando en esto. Y ellos nos van a dar la luz de qué es lo que ha pasado. Lo que se ha visto hasta el momento es mucha especulación. Yo te digo, yo puedo ver en internet, en las redes sociales, cómo hacer una operación a corazón abierto. Pero no por eso me voy a ser experto y no voy a empezar a cortar a la gente. ¿Qué es lo que está pasando? La investigación aérea en el anexo 13, el anexo 13 de la OASI es un documento de la aviación internacional. La OASI para la aviación es como la FIFA para el fútbol, es la organización internacional. El anexo 13 nos dice que la investigación de un accidente establece causas y no culpables. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una causa de un accidente, puedes atacar esa causa. Puedes sacar recomendaciones, mejor entrenamiento, mejores condiciones técnicas, más tecnología. Pero cuando sacas un culpable, pues el culpable tal vez ya está eliminado. Y por eso no van a dejar de haber accidentes. En este caso, parece haber algo de coincidencia entre lo que analizan algunos expertos en neurobiótica en Colombia, lo que hacen algunos otros en Brasil, lo que hacen algunos otros en el país, fruto de las revelaciones que arroja la caja negra, ¿no es cierto? Ya se ha conocido algún audio, por ejemplo, de la comunicación que hubo. Esto, obviamente, este audio que corresponde a la controladora de vuelo, a la comunicación que tuvo con el piloto, que es lo primero que se ha viralizado, se ha hecho público y lo han analizado ya en todo el mundo. ¿Qué no hace el audio? Y pareciera que de repente se va concluyendo, de inicio, de que ha habido mucha responsabilidad del piloto. Pero antes de entrar a ello, vamos a escuchar ese audio. Yo les invito a ustedes a escuchar ese audio. Es la comunicación en los minutos previos, son más o menos 11 minutos de grabación, entiendo que se ha recortado parte, en que el piloto de la aeronave boliviana, la mía, ¿no es cierto?, se comunica con la controladora de vuelo hasta el momento en que se corta esa comunicación. Y uno de los colaboradores de esta controladora dice, no, ya cayó, el avión cayó, ya no se comunican. Vamos a recordar ese episodio, por favor. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos, confirmé, con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. ¿Quién va 350, señora? Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, mi mamá, ¿eh? No es de mil pies, señorita. ¿Factores? ¿Factores? Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Y ahí se corta, ahí se corta la comunicación, bueno, y después se escucha a la operadora, ¿no es cierto? Y ya en completo, bueno, a ella ya no se la escucha, está en silencio. Hasta que pide nuevamente la posición del avión, ya no hay respuesta, y el colaborador le dice, cayó. El avión cayó. ¿Qué le dice esta comunicación? Bueno, son los últimos registros en audio de la torre de control. La caja negra va más allá. La caja negra, bueno, que no es una, son dos. Y no son negras, son verde, o son anaranjadas, fosforescente, verde, para que se puedan... Es una forma como se las conoce. Graba los datos de voz, incluso en cabina, la comunicación entre el piloto y el copiloto. Es por eso es importante... Incluso desde el momento mismo en que se hace el checklist, ¿verdad? Cuando el despachador está... No necesariamente. ...cargando el combustible, ¿no? Las cajas negras graban los últimos 30 minutos de vuelo. Ahora. Hasta el momento del impacto. Entonces, esa es la grabación que nos interesa ir a tener. Ya esta grabación, ya esta grabación que tenemos con torre de control, que tiene su propio registro en torre, eso es una ayuda. Pero hay que ver qué es lo que ellos conversaban en cabina. Que si se les acabó el combustible, que si se les acabó el combustible, que si se les acabó el combustible, que puede ser un montón de cosas. Eso es lo importante, rescatar las cajas negras. Y rescatar también la otra caja negra, que no va a dar datos de voz, pero va a dar los parámetros del avión. Si estaba en ascenso, en descenso, girando, con motores prendidos, apagados, el tren abajo, el tren arriba. Esos parámetros también son importantes. Entonces, se rescatan las cajas negras, se las pone en un display de simulación, el fabricante tiene los reproductores. Y eso es una ayuda más para los investigadores. O sea, son dos cajas. En una, todo el registro de audio de las conversaciones en cabina hasta 30 minutos antes de la caída del avión. Exacto. Y la segunda, toda la información técnica. Parámetros. Todos los parámetros técnicos y demás respecto del avión. Y claro, una guía muy importante. ¿Cuánto tiempo aproximadamente demanda una investigación, cerrar una investigación después de encontradas las cajas negras? De hecho, desde el accidente, encuentren o no encuentren las cajas negras, se da un tiempo de un mes para que den un informe preliminar. Y de ahí tienen plazo de un año para el informe final. Que todavía, pasado el año, puede quedar con causas probables. Que siempre van a quedar causas probables. Nunca se va a decir, este avión se cayó por... Aunque sea la verdadera razón, siempre se va a hablar de una causa probable. Porque para que se suceda un accidente, tienen que pasar por lo menos 360 incidentes. Es un decir que tienen que pasar muchas cosas. Aparte, el accidente aéreo se está generando 24 y hasta 48 horas antes. Todo el mundo está hablando que el avión se ha quedado sin combustible. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay más allá? ¿Quién ha cargado? ¿Quién ha calculado? ¿Por qué no ha calculado bien? ¿Dónde estuvo una actitud negligente o un error, una falta, qué sé yo, de respeto a las normas que haya advertido alguna autoridad? ¿No es cierto? En este caso de GAC o ASANA, usted me dirá, como para la autorización de este vuelo. ¿Quiénes finalmente autorizan el vuelo? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta para este vuelo? ¿Y qué pasó particularmente sobre este vuelo? ¿Dónde pudo haber estado el error ya en la autorización misma del plan de vuelos? Bueno, mire, hay una norma, que justamente la ley de aeronáutica civil, claramente la he estado leyendo. Y ahí le da facultades al director, a los inspectores de vuelos, de fiscalizar y controlar vuelos. O sea, no solamente tiene que agarrar y decir, la tarea es esta, con un derecho consuetudinario. Siempre lo hicieron así, yo te voy a ir así. Sí, la aviación se supone, pues, que juntamente con la ingeniería nuclear, son medios donde necesitan mucho control, demasiado control. Es aplicar. Según mi percepción, tienen que aplicar. Para eso está un inspector, por qué va a salir, dónde va a salir. Yo parto desde una dirección aeronáutica, según mi percepción, que el director jamás debería permitir, cuando le llega la DGC, que permita llegar a volar un avión que está hecho en RJ, se llama, ¿no? Israel, tal vez la clasificación. ¿En la abro? ¿En la abro? ¿En regional jets? Para un regional jets. O sea, son regionales, son aviones de vuelos regionales. O sea, desde ahí deberíamos partir. O sea, aquí directamente no hay, pues, un control drástico. Tiene que haber un control drástico. Estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de cualquier situación, no estamos llevando pelotas de fútbol, ¿no? Entonces, esta situación, yo la percepción que tengo, y con la tristeza que me conlleva a analizar estos temas, porque no es que nosotros seamos los malos, estamos satanizándonos. Si uno se pone a ver los medios internacionales, nos están destrozando a Bolivia. Nosotros los bolivianos estamos quedando como lo peor. Y básicamente uno no dice, pues, no, ha sido así allá, y queremos defender lo indefendible. Entonces, estas situaciones son delicadas. Yo me animo a decir, y no sé si Israel comparte conmigo, porque el ministro no comparte conmigo, yo no comparto con el ministro, lo que dice que no está en riesgo que nos podrían quitar la categoría uno. ¿Acaso esto ha ido a nivel solamente nacional? Estamos hablando de vidas humanas fuera de las fronteras de Bolivia, de aviones que están pisando territorio extranjero, espacio aéreo. Entonces, se amerita, pues, en un momento determinado una intervención por organismos internacionales como la OASIA.